Tener un nivel avanzado de español implica usar un montón de vocabulario y de expresiones, algunas de ellas muy formales. Por ejemplo, Pero sobre todo, implica conocer otro tipo de expresiones que podemos usar en nuestro día a día en una conversación. Expresiones que podemos aplicar en situaciones reales. Contar anécdotas, contarle un cotilleo a tu mejor amigo o amiga, o explicarle a tu compañero de piso qué vas a hacer ese fin de semana. Todo eso, pero de forma natural e idiomática. Seguro que te ha pasado que estás en España o en algún otro país hispano y sientes que cuando hablas español siempre estás repitiendo las mismas palabras y las mismas estructuras. Sin embargo, luego escuchas a un nativo y te das cuenta de que utilizas otras palabras y otras expresiones que tú no has podido usar. Pero cuando escuchas a un nativo piensas, ¡Joé! ¿Cuántas expresiones estás usando? Yo también quiero usarlas. A mí me pasa constantemente. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 15 expresiones idiomáticas de nivel C1-C2. Son muy idiomáticas, podrás usarlas todos los días y con ellas demostrarás que realmente tienes un nivel avanzado de español. Y hablando de nivel avanzado, como sé que muchos de vosotros queréis llegar a ese nivel o consolidarlo, porque aunque ya lo tengas, siempre hay que mantenerlo y nunca se deja de aprender. He preparado un ebook gratuito llamado cómo pasar de intermedio avanzado de B2 a C2. Y bueno, creo que con el título del ebook no tengo que explicar nada más, pero sí te quiero decir que tendrás 37 páginas con un montonazo de consejos y recomendaciones que te doy desde mi punto de vista no sólo como profesor, sino también como estudiante de idioma. Y lo mejor es que es gratuito, así que clica aquí arriba o en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Espero que te ayude. Y ahora, ¡comenzamos! Como te he dicho, en este vídeo te voy a enseñar 15 expresiones idiomáticas avanzadas para tu día a día. Pero no las vamos a aprender con listas interminables y aburridas, sino que las vamos a aprender tal y como las aprenderías en la vida real, es decir, en contexto. Por eso he escrito una historia en la que te cuento una de mis anécdotas. Algo que, por ejemplo, podrías contarle tú a un amigo. Y en esa historia están insertadas las 15 expresiones que te voy a enseñar. Y te las voy a enseñar en contexto. Así que vamos a leer juntos esta historia y conforme vayan apareciendo las expresiones, yo explicaré el significado. Y sí, he dicho vamos a leer los dos juntitos. Y es que puedes descargar gratuitamente el documento con esta historia. Así podrás ir leyendo conmigo, tomando nota o subrayando expresiones o palabras. Además, en el documento, aparte del texto, tendrás el significado de estas expresiones y algunos ejercicios que he preparado para que puedas practicar. A mí, obviamente, esto me ha supuesto más trabajo, pero quiero demostrarte que esta forma de aprenderla es mucho más eficaz. Ya verás. Así que para el vídeo un segundo y descárgatela. El link lo encuentras por aquí o en la descripción del vídeo. No tardes mucho que yo ya conozco las expresiones. Esto lo hago por ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues vamos con la lectura. Antonio, un muchacho español, siempre había soñado con visitar Roma. Aquel verano, por fin, pudo ahorrar suficiente para un viajillo. El primer día en Roma decidió alquilar una vespa para recorrer la ciudad a toda leche. Como un verdadero italiano. A toda leche. Decimos a toda leche para expresar que vamos súper rápido. El dueño de la tienda de alquiler le avisó que debía tener cuidado con el tráfico. Pero en cuanto Antonio cogió la moto, salió pitando del local. Salió pitando del local. Salió corriendo, deprisa, sin pensarlo. Todo iba bien hasta que flipando con lo bonito que era todo, se le fue el santo al cielo. Se le fue el santo al cielo. Es decir, se despistó, no se dio cuenta de algo. Y se pasó un semáforo en rojo. Un policía lo detuvo. Y aunque Antonio intentó explicarse en su mejor italiano, al final tuvo que pagar una multa considerable. La había liado parda. La había liado parla. Había montado un lío. Había cometido un error garrafal. Un gran error. Así que después de pagar la multa, se quedó sin blanca. Prácticamente para el resto del viaje. Es decir, se quedó sin dinero. Apenas le quedó nada para continuar el viaje. Pero Antonio no quería que esto echara a perder la aventura. No quería que este suceso echara a perder, arruinara, estropeara la aventura. Antonio se dirigió a un pequeño restaurante que le habían recomendado. Al entrar vio que había cuatro gatos. Es decir, había muy poca gente. Lo que le hizo pensar que quizás el restaurante no era tan bueno. Eso sí, el lugar estaba como los chorros de lodo. Un chorro es un... Imaginaos, en lugar de chorros de agua, es decir, de mucha agua corriendo, chorros de oro. El oro es algo limpio, que brilla. Es impoluto. Limpísimo. Estaba muy limpio y además bien cuidado. Así que se quedó. Esto le convenció. El camarero, muy simpático, le sugirió probar la especialidad de la casa. Y Antonio picó el anzuelo y pidió sin mirar el precio. Picó el anzuelo. Picar el anzuelo es lo que hacen los peces cuando un pescador tira la caña con el anzuelo y el pez finalmente muerde. Entonces, picar en el anzuelo significa caer en la trampa. Y es que le trajeron un plato de pasta con literalmente cinco tortellinis. Cinco. Y encima no eran nada del otro mundo. No eran nada del otro mundo. Es decir, eran bastante mediocres. Ni siquiera estaban totalmente cocidos. Pero lo peor fue cuando llegó la cuenta. Casi se desmaya. 30 euros. ¿Qué sablazo le habían metido? ¿Qué sablazo le habían metido? Meter un sablazo es dar una puñalada. ¿Por qué? Porque un sable es este tipo de espada. Si te meten un sablazo, pues están hincándote una espada. Te están haciendo daño. Esto figuradamente significa estafar. Cobrar un precio desorbitado por algo. Había pagado una fortuna por un plato de pasta que le habría costado cuatro perras en casa. Le habría costado cuatro perras. Es decir, le habría costado muy poco dinero. Perra es una palabra que usamos informalmente para referirse a el dinero. Cuatro euros, por ejemplo. Cuatro perras. ¿Qué estafa? Esa noche en el hostal conoció a un grupo de mochileros que también estaban sin blanca. La verdad es que eran majísimos y desde el primer momento Antonio se sintió como pez en el agua. Se sintió como pez en el agua. Es decir, se sintió súper cómodo, súper a gusto con ella. El último día, mientras tomaban una copita de vino en el romántico barrio del Trastevere con un músico callejero tocando el violín, Antonio se puso a reflexionar. Bueno, aunque el principio del viaje había sido un calvario, es decir, un momento difícil, un momento complicado, estaba teniendo muy buen final ese viaje. Había logrado darle la vuelta a la tortilla a la situación. Es decir, había logrado invertir, cambiar la situación de ser mala a ser buena, haciendo amigos y creando unos recuerdos que nunca olvidaría. ¿Qué tal estudiante? ¿Te ha gustado esta anécdota y esta forma de aprender las expresiones? Memorizar y saber cómo y cuándo usar estas expresiones idiomáticas suele ser difícil. Básicamente porque si no las practicamos las olvidamos prácticamente al momento. Por eso te recomiendo que sigas este método que tiene cuatro pasos. Número 1. Apréndelas en contexto, tal y como hemos hecho ahora con esta historia. Número 2. Asimila bien el significado. Realmente entérate de qué significa. A mí personalmente me ayuda a buscar una expresión similar en mi lengua o un sinónimo de esa expresión. Número 3. Escribe en una libreta, en tu ordenador, en la nota del móvil, una anécdota, una historia de algo que te ha pasado en la vida real e intenta aplicarla a ese contexto. Y 4. Úsala en tu vida real, en tu día a día. Que a fin de cuenta ese es el objetivo, ¿no? Y este método precisamente es el que utilizo en mi curso online expresiones idiomáticas avanzadas El Reto. Un curso en el que aprenderás más de 250 expresiones idiomáticas como las que hemos aprendido hoy. Y lo harás con historias naturales y reales como esta, que te recuerdo que te puede descargar gratuitamente. Así que si no lo has hecho, hazlo ya. Y además después podrás ponerlas en práctica, podrás usarla en la comunidad privada del curso con el resto de tus compañeros. Recibirás feedback, tanto mío como de tus compañeros, y sobre todo podrás ver muchos ejemplos de cómo utilizan tus compañeros esas mismas expresiones que tú estás usando. Si estás buscando conseguir un nivel avanzado o consolidar ese nivel C1-C2, si ya lo tienes, no te lo puedes perder. El curso podrás hacerlo a tu ritmo y tendrás un acceso ilimitado. Así que podrás hacerlo hasta que te aburras como una ostra. Aburrirse como una ostra, otra de las expresiones que aprendemos en el curso. Y además tengo una súper noticia. Hasta este domingo 30 de junio estoy haciendo una promoción. Si te escribes recibirás un súper bono. Una clase en grupo conmigo y con el resto de tus compañeros donde podrás aplicar, poner en práctica el último paso de este método. Usar esas expresiones en la vida real y hablando. Pero esta promoción sólo estará disponible hasta este domingo 30 de junio. Así que corre y aprovechala. Te dejo el enlace para escribirte por aquí o en la descripción del vídeo. Y eso es todo estudiante. Cuéntame en comentarios si conocías estas expresiones y yo te invito a utilizarla escribiendo un ejemplo en los comentarios. Me encantará verte. Recuerda descargarte la historia y si te ha gustado el vídeo regálame un like y no te olvides de suscribirte al canal. Te veo en el próximo vídeo. Chao.